Música Muy, muy, muy buenas pequeños cachorros y pequeñas cachorillas Vamos con más custom, vamos con el primer boss en heroico de la segunda sala, vale De núcleo de magma, vamos a ver primero el macito con el que me lo he hecho Un macito que recomiendo bastante, vale, sacerdote, hijo de la luz A game Vale, clave, la clave de este mazo y para este boss es, 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 es Disipación en masa Silencia todos los enemigos, robo una carta Vale, porque sabéis que sale con 7 elementalitos 0-5, le va haciendo un punto de daño cada turno Y cuando mueren te van sumando el daño de cada uno que muere Solo que en vez de un punto, ahora hacen 3 cada uno, vale Heroic mode Ya sabéis, heroic mode Entonces, hay que intentar siempre empezar con Disipación en masa O en su defecto con la clériga Para ir robando cada turno Y que en los primeros 4 turnos te salga la Disipación en masa O sea, si no, caca, hay que volver a empezar y darlo todo otra vez Una vez tengamos disipación en masa, lo silenciamos a todos Se los cargará y ya de ahí empezamos a tirar de otra manera Ya empezará a sacar otros 3 y tal, pero ya no es lo mismo Ya iremos de otra manera, vale El resto pues, silencio, sobre todo, por si acaso hay que echarse alguno A los 2 tanques que tiene Las palabras de asombro también Muerte, porque saca 2 tancazos, 7 y pico los 2 El del chamán y el del druida Y el resto pues, criaturitas para ir, este para copiar un tanque también, vale El resto pues eso, para ir sacándolo esto La bomba de luz, por si acaso él tiene más criatura que tú Pues como los elementales son ceros, no te los vas a matar Si tiene bicharracos, te los cargas Vale, y este es el macito Unos huevos también para silenciar Silencio a tope, por si acaso Unos pasitos para ir aguantando también Con el ejido de Belén para subirlos, tal Muy bien, muy bien, muy bien Esta no es la verdad que sea ni caro ni difícil de hacer, el mazo Es bastante fácil La única clave es el silencio en masa Sin el silencio en masa Yo veo mucho más de vos, eh, pero bueno Venga, vamos para allá, vamos para allá Que ya tendría que haber subido los tres en el oico Pero voy fatal esta semana, esta semana no he tenido tiempo Y voy fatal, así que vamos a por él, vamos a por él Venga, empezamos, empezamos A ver qué nos sale de manita A ver qué nos sale Dame la disipación en masa Damela ya, damela ya No, no, no me la das Si machote Pues venga, los tres fuera O la clínica O la disipación en masa Esta en masa En masa y yo La disipación en masa Y no me toca nunca Siempre no te voy Y te tengo que echar otra partida Porque es que no me sale nunca Venga va Nada, empezamos mal Venga, vamos a aguantar Nada Venga, veis Hace tres por cada uno Tres por cada uno No, no los voy a ni a curar Si sale bien Y si no, repetimos Repetimos Como las nadillas Venga Nada Me toca Un búho Podéis silenciar a un par Pero es que no me interesa Me interesa La disipación en masa Por favor Gracias Dos turnos más No me sale Y un turno más Y si no Ya sabéis No va a salir No va a salir Está claro que no va a salir Ahora Ahora sabrá que Pues nada, cachorretes Habrá que empezar Vamos a dejarnos matar Para que veáis La destrucción Venga Son 21 21 21 21 por 7 150 y pico Te lo va a decir 96 117 Bueno Vale Vamos a echar otra Vamos a empezar otra vez Vamos a empezar otra vez Venga Vamos a ver si tenemos Más suertecilla Más suertecilla Más suertecilla Dame la disipación En vasilla Todo el mundo Mundo Ahí está Vale Ahí está Ahí está Vamos a intentar Que salga la caña También Ya sería Bastante La caña Oh Vamos 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 a por ello Vamos a por ello Esto va a ser otra cosita Venga Hay algún fornido Dale canita Venga Traca Vale Venga Una monedita No me la mates No me la mates Por Dios No me la mates Caca 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 Podríamos saber Yo espero Debuti Ya Y nos estemos robando Una cartita por turno Debuti Nada Bueno tenemos nada que hacer Así que Traca Ah Podría curar alguna A ver Le dejo alguna Va a ser Tiene un huequecito Más O sea Menos que sacar él Vale Turno 3 Seguimos sin nada Venga Te voy a curar A una Para que no Para que se te quede Ahí el hueco Venga Otro puntito Vale Y no tengo ni una puñetera Creatura decente Bueno Pues mire Vamos a hacer una cosa Vamos a robar primero A ver que nos sale Ojo Jurafogos De esos también Jurafogos De esos también No voy a sacar Voy a sacar Y como se los cargue Le meteré al también Supongo No sé cuánto Quedará Es uno o tres Pero bueno Vale Ahora llega el momento Tenemos por las dos cosas Saco la clinic Y disipaciones más Atraca Vale Ya no nos hace Ni un puñedero punto de daño Ya es otra cosa El temita Vale Se los carga Y va a quedar uno Y empezar a sacar Bichataquillos Venga Saca otros tres Otros tres Vale Vale No me la mates Tío Déjamela viva Me cago en tu cadavera Pues nada Nada No hay manera Vale Esto con el pozo No me va a hacer mucho Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto está Jodío Mira Me voy a sacar los Jurafogos Y voy a robarte Otras cartas Vale Vamos allá Vamos allá Venga Cuatro a todos Y tres para ti Vale Ay Sebastián Eh Tiene esto Vale Da igual Da igual Da igual Da igual Tirar esto es un poco locura También Pero bueno Vamos a Vamos a Sacar otros tres Sacamos otros tres O que O sacamos los elemental Ya Sacar el elemental Lo sacamos el elemental Y voy intentando quitar Uno por turno Venga Tira Vale Ahora la siguiente criatura Que saquemos Digamos Se va a tener que encargar De ir limpiando Uno a uno Si no No la matan Claro Si no No la matan Vale Vale Sí, sí Tú pégale a esos Tú pégale a esos Pues mira A ti te voy a echar Un poquito Para que te estés quietecito Y uno menos Del que me tengo que encargar Vamos a sacar a este Te voy a curar A ti Y nos cargamos a uno Uno Venga Recibimos tres puntitos de daño Vale Venga Venga Seguimos 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 Cachorretes Seguimos Toma Lo toma Tres Yo saco Hay tres Y tres Seis Buah Sale un siete Ocho Tengo para matarla No No tengo Sí tengo para matarla Muy bien Muy bien Venga Pues a tu casa Podríamos ir sacando el pocito Por si acaso Vamos a sacar el pozo Saco el pozo Quiero matar Uno Y no sé si comerme otro Venga Me voy a comer otro Y me voy a curar Venga Vamos 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 Bien 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 Controlando Controlando Vale Ya solo le quedan dos Que me hacen daño Hasta que saque más Otro de estos Vale 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 Vamos A ver Vamos A ver Traca Pues toma Cometelos El de gracia Para no comérselos juntos Bien Cúrate tú Cúrate tú Te tienes que curar tú Vale Pues Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ver Cómo lo hacemos Podríamos sacar aquí Al bicharraco este Cuatro Tres Siete Y si le meto un silencio Si le metemos un silencio Sigue siendo siete ocho igual Tío Vale Vamos a sacar al bicharraco este Yo creo O matamos a alguno primero No puedo matar a nadie No puedo matar A ese Bueno Que se mate contra el bicho Cárgate a este Saca este Y cura a este Para que no te lo maten Vale Y Vamos pegando Venga Vamos pegando Vamos pegando Vale Ahora sí Espero que se mate contra el otro Ah Me va a morir Porque le quita un punto Qué desgraciado Traca Venga 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 Voy a sacar otros tres de esos No 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 Vale Vale En vez de contrar Vas a morir igual Fuera los dos Vale Cura Cura pocito Cura Vale Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Te voy a meter a ti Vamos a tirar esto Esos dos fuera Me sale Un toquecito También de booty Mira Tenemos para los dos Traca Y Esto se va a curar solo Estoy por echárselo Al osito Venga Al osito Vamos Seguimos 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 Tenemos tres Que le van a hacer pupita A él también Vamos 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 Los robos El robo de ideas Está muy bien También Obviamente Hay que meterlo Contra este boss Venga Vamos Vamos Otra vez No Al pozo No 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 Bien Cura ahí Bien Cura el que tienes que curar Muy bien Tío Eres un campeón No sé si cargarme a ese O guardarlo Para un tancazo Que va a serlo Sí O guardarlo para un tancazo Pues venga Vamos a sacar a este Y te voy a enchufar O sea Te voy a enchufar Y voy a curar Al pozo Cúrate al pozo Pero ya Pero ya Venga Va, 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 va Va, va, va Están a cuatro los suyos A tres y dos los míos Al mierda Al tanque Ojo, ojo, ojo Que me mete Ojo que me mete Pues cárgate a este tío Cárgate a este Pero ya Cárgate a este He vuelto desde el guace Me voy a curar Sí, curate Cúrate Y esto se está poniendo chungo Esto se está poniendo chungo Se está poniendo chungo Venga, cárgatelo Es que no tengo nada con lo que pegar No tengo nada con lo que pegar Cura el maldito pozo Leche Está chungo la cosa Está chungo la cosa Se me ha complicado bastante esto Venga, más dos, más dos Y provocar Que me voy a cargar ya mismo Vale Fuera Venga Venga, nada Nada, nada Caca, eh Caquita, caquita Vale Oh, silencio en masa De momento A mí nos hace falta Vamos a tirar eso Vamos a tirar esto Y a jugárnosla Dale al otro Dale al otro Al otro A este 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 Bien Traca y traca Traca Venga, venga Uff Que justito está esto, eh Que justito está esto Me ha matado el 4-4 Se con el 4-4-4-5-4 Oh Mierda, mierda, mierda Mierda, no El pozo no, tío El pozo no, tío Le quedan 5 Me falta un poentito Punto de daño Me falta un poentito Punto de daño Vale Este lo voy a meter los dos También, eh Eeeh Vamos a Vamos a Vamos a darlo todo, tío Vamos a jugármela Me la voy a jugar Me la voy a jugar Y mira, 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 mira Mira que coño Ya tiene el puto O sea, al final ¡Muardo! Ha estado muy justita la cosa Muy justita Muy justita Aunque el vado está muy bien por hacerlo Aún así Vemos que siempre sigue siendo heroico Y que la cosa Hay que seguir curándosela Aún así En toda la maldita batalla Hemos tenido mucha suerte al final Los iba a matar a todos los tochos, digamos Iba a ser ya lo que me venía Pero bueno, me salió el energía de Belén Más dos Que justo de vacía falta uno nada más Y al piso Bueno, cachorretes Uno menos el heroico Vamos a ver el siguiente Espero que os haya gustado Perdonad por ir Con retraso mental Como siempre Lo tengo Ya lo sabéis Soy así Nací así Pequeños cachorros Nací así Nos vemos otro día Cachorretes Que tengáis un buen día Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete